El alcalde de Arneto ha dado a conocer los acuerdos de la Junta de Gobierno El partido riojano más de Calahorra pide al gobierno y al pleno que se abran los comedores escolares en verano Los hermanos y concejales Álvarez de Arneto respaldan la compra del cinema y piden consenso PSOE de Calahorra opina que el ayuntamiento invierte en función de las elecciones, tres años parados Este fin de semana se celebra la fiesta de San Juan con teatro de calle, música y romería vico San ha inaugurado las nuevas instalaciones de alimentación Koala, primera empresa en la senda de Alfaro El gobierno invierte 500.000 euros en la remodelación de las piscinas municipales de Rincón de Soto Capellán y Nieto firman un convenio de 420.000 euros con el alcalde de Igea para construir un edificio multiusos Los meses de julio y agosto el Centro Cultural Caja Rioja de Arneto permanecerá cerrado por vacaciones Gobierno de la Rioja, acuerdos del Consejo de Gobierno